hola qué tal amigos de android 6 en este nuevo vídeo les quiero mostrar cómo rueda mi lg2 la versión de 802 o sea la versión internacional con la última versión de android 4.4.4 si habéis oído bien la última versión de android 4.4.4 que acaba de salir hace apenas unos días de manera oficial para los nexus y ya la tenemos en cianogen mod para el lg2 y otros muchos terminales vamos a información del teléfono y vemos como la versión de android instalada es android 4.4.4 la última versión de android que incluye muchas novedades en cianogen mod como las notificaciones flotantes un nuevo sistema de notificaciones que han incorporado que las tenemos en la opción de creo recordar aquí a las notificaciones la opción de heads up con estas actualización estas notificaciones que nos han aparecido ahora mismo y las podemos seleccionar por aplicaciones de manera individual bien como veis el terminal rueda a la perfección tenemos habilitado el doble panel de notificaciones aquí los accesos directos a los togles brillo wifi ajustes batería linterna etcétera 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 y si desplazamos hacia el otro lado tenemos aquí las notificaciones como veis acabo de descargar la última actualización la última nightly del día 25 como veis el sistema rueda a la perfección decirles que viene con trebuchet launcher instalada o sea preinstalada cianogen mod y yo le he puesto el nova launcher ya como por gusto personal más que nada pero veis como todo rueda a la perfección vamos a entrar en facebook por ejemplo y vemos como la aplicación va perfectamente una buena elección si queréis tener vuestro terminal actualizado a la última versión con un rendimiento exquisito es android puro para sacar el máximo potencial a este sensacional terminal de lg todo hay que decir que tendremos las carencias que ya se saben de las rom o sea la rom de android puro carencias como que no vamos a tener las aplicaciones propias de lg como la radio fm por ejemplo o características como el quick memo para para mi gusto personal es la rom que llevo ya hace bastante tiempo porque es la que más rendimiento mejor rendimiento saca al terminal aunque os tengo que decir que aplicaciones como quick memo las he hecho mucho en falta sin embargo quick remote que es una de las que más suele pedir la gente o la que más utiliza la gente para controlar las televisiones equipos de música tal como mando a distancia es así que la que sí sí la podréis instalar descargando un zip y flasherándolo a través de recovery bien cosas a destacar de esta versión de android de esta última actualización de cianogen mod la estabilidad del sistema cosas como geas o prensa que os he enseñado antes las que son las notificaciones flotantes o por ejemplo la tienda de temas propias de cianogen vamos a ir aquí a ver los temas donde hay cantidad de podemos cambiar el tema o sea el tema lo podemos cambiar de manera individual fuentes y con unos estilos fondo de pantalla etcétera etcétera o en forma de paquetes que nos va a cambiar por defecto todo el terminal bien como veis aquí yo tengo unos cuantos instalados y vamos a hacer un cambio rápido para que veáis que bien van ahora tengo instalados holo que es el que viene por defecto como veis aquí la barra de notificaciones los tuve etcétera etcétera y los menús que ya habéis visto como montar en el menú de ajustes vamos a instalar por ejemplo esta verde que cambia por completo todo tendremos que seleccionar todo lo que queremos instalar de ese paquete o sea todo y darle al aplicar vemos la barra de progreso como está aplicando el tema y ahora si bajamos la barra de notificaciones vemos como los tuve están en un tono verde y las propias notificaciones están un tono verde si nos vamos a los ajustes podremos ver de la misma manera que ha cambiado todo el menú en unos en unos tonos más negros todavía que antes que eran grisáceos y con los botones verdes vamos a volver a la tienda a la opción de temas y vamos a poner por ejemplo el tema de la frío tendremos que marcar todas las opciones como antes y seleccionar aplicar esta es una de las grandes mejoras de la de la de la tienda de temas de cianoyen ya que como podéis ver han mejorado muchísimo en vez de ver con respecto a versiones anteriores ahora vemos como volvemos a tener la los tubers como antes lo único que los tubers que están activados han pasado a ser de un color azul y aquí tenemos las notificaciones como veis podemos poner también esta barrita de aquí para que nos aparezca con las notificaciones como veis si queréis sacarle mayor partido a vuestro lg2 os aconsejo si no echáis mucho de menos aplicaciones como por ejemplo quick memo que instaléis o sea que flashéis cianos en model sus versiones nightly que a partir de la del día 21 creo recordar ya actualiza el terminal android 4.4 otra de las cosas que se me ha olvidado deciros es que por ejemplo la cámara de lg si se puede instalar igualmente mediante un zip aunque no es una cámara como diría yo no es la cámara del eje para sacarle mayor partido digamos a la fotografía que ya la de cianogen mod las hace perfectas o la de google como este coño instalada podemos instalar la cámara del eje aquí la veis a través de un zip donde tendremos opciones a a todas las opciones de la cámara del eje digamos foque tamaño modo nocturno etcétera etcétera esta se hace mediante un zip y lo único que tiene es que es un poco más lenta a la hora de ejecutar la fotografía pero como podéis ver las fotos salen perfectas veis bien una buena forma de tener nuestro android actualizado y pasar de las escasas y penosas actualizaciones de las marcas como lg o samsung es actualizar android puro mediante roms como la de cianogen como veis acabo de descargar la última actualización y si tenemos el recovery modificado el twrp podemos actualizar directamente sin hacer nada clicando en aplicar la actualización el terminal se reiniciará y el solo se reiniciará en recovery instalará la última versión disponible y procederá a hacer los wips necesarios para la versión normalmente es un wip caché y dalvik caché cosa que no va a borrar ni nuestros datos ni nuestras aplicaciones bien espero haberles convencido un poquito para que optéis por android puro y sacarle un mayor rendimiento a vuestros sensacionales terminales y nos vemos en otro vídeo tutorial hasta luego androides y y y y y y